Primero te voy a contar un poquito, te voy a resumir de cómo surgió el tema. Vos sabés que yo trabajo en el hospital todas las mañanas, voy mañana y tarde, pero ahora con todo este tema, para no mover dos veces, empecé a ir solamente de mañana. Y bueno, a la mañana a veces nos tomamos un café con un amigo, Oscar, que es Oscar Tocelo, que es el encargado de mantenimiento, y bueno, charlando siempre el problema que estamos teniendo, obviamente yo, a mí me bajó un montonazo, todo, el 95% de la atención odontológica se frenó, solamente el tema de urgencias, y bueno, él con su tema de la decoración de eventos, va a ser uno de los últimos que va a retomar. Entonces, bueno, la verdad que siempre preocupados por este tema y qué íbamos a hacer, y bueno, surgió un día, me trae un video, una idea, y me pregunta, me dice si, me invita, a ver si quiero sumarme al proyecto y hacerle. ¿Qué surgió este video? También de un médico que lo tiró, Fernando Batalla, el doctor Batalla, le dice, che, ¿qué te parece? Mirá, porque en realidad esto tampoco es idea nuestra, lo que sí nosotros lo adaptamos y lo mejoramos a nuestro criterio, ¿no? al aparatito, al aparato. En realidad el aparato es un arco sanitario, se llama, o arco sanitizante, que sencillamente lo que hace es la persona que pasa por debajo de ese aparato, tiene un sensor que detecta a la persona y rocía sobre la persona un spray, y es como si fuese una nebulización, ¿no? Porque no moja tanto, un producto químico, que generalmente muchos están usando un compuesto de amonio cuaternario, es tipo un desinfectante, una cosa así para que la gente lo entienda. ¿Cómo? Reintérame el nombre. Amonio cuaternario. Ajá, bien. Entonces, bueno, la idea nos gustó y le dimos para adelante con eso, y bueno, el sábado al mediodía terminamos el primer proyecto. Bárbaro. Es para que pasen solamente, digo, porque viva algo similar en Matilde, con un arco para camiones o para vehículos. Este es solamente para personas. Este que nosotros acabamos de terminar es para personas, pero la idea es diseñar también para vehículos. El sistema y el principio es el mismo, pero obviamente el tamaño es diferente, ¿no? Claro. Este es solamente para personas. Es decir que cuando uno pasa debajo de ese arco, nos impregnamos con este amonio cuaternario. Exactamente. Este es un producto químico que en definitiva nos limpia, entre comillas. Exactamente. Desinfecta la ropa o lo que pueda uno llegar a traer encima. La idea de esto es disminuir al máximo cualquier riesgo que, por ejemplo, una empresa que tiene áreas limpias y controladas y viene una persona del exterior, no sabemos con qué entra. Entonces, al pasar por ahí es algo más que tiene esa empresa para controlar un poco lo que se mueve de afuera hacia adentro de la empresa. Está muy bien. De hecho, seguramente alguna empresa o algún emprendimiento lo puede anexar al protocolo de higiene y seguridad que tenga cada uno. Sí, sí, sí. De hecho, hay algunas empresas que están interesadas ya en este proyecto. Así que, bueno, vamos a ver. La idea, nosotros, porque también surgió algún tipo de cuestionamiento con el tema del amonio cuaternario. Si bien las empresas químicas, porque nosotros tuvimos un contacto con empresas que fabrican este químico, nos dicen y nos aseguran que no produce nada sobre la piel de la persona, igualmente hay algún tipo de cuestionamiento. Entonces, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas a ver si podíamos conseguir un compuesto un poco más específico, más seguro. Y bueno, dimos con uno. Así que, bueno, vamos a empezar a apuntar a ese que es más seguro y en realidad nosotros vamos a sugerirle a la empresa que pueda llegar a comprar el aparato que se incline por este, pero en realidad, ya te digo, la mayoría están usando amonio cuaternario. Bien. ¿Y el otro producto cuál es, Paco? Mira, el otro producto viene, es una mezcla de varios componentes, hipoclorito de sodio, pero a muy baja concentración y tienen otra serie de componentes que se puede usar sobre la piel de la persona. Y esto, perdón, Freddy, esto tengo que aclarar que el arco sanitario es 100% sancarlino. Nosotros no compramos nada afuera, es todo de acá, compramos todo en comercios locales y hay dos familias más, por así decirlo, que también están aparte de la familia de Oscar y la mía que estamos trabajando en esto, que son dos más, que es una persona que nos hizo toda la parte de soldadura y después otra, toda la parte de arenado, de la estructura metálica que le hicimos. Entonces, tratamos de quedarnos y hacer todo acá para nuestra gente. Claro. Esa brisa que recibimos de esta sustancia prácticamente no nos moja. No, no, es muy poco, es apenita, es una humedad que la persona va a tener en la ropa por un cortito tiempo, no más, porque después obviamente se seca. Muy bien. Facu, y digo, la producción es poquito, es a baja escala todavía, imagino, en base a la demanda existente. Exactamente. Imaginate que uno ahora con la, a ver, el poco trabajo que uno tiene de lo suyo, estamos tratando de optimizar recursos, entonces no podemos salir tampoco a comprar insumos en cantidad porque no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar, ¿sí? Esto tenemos mucha, mucha ilusión y mucha expectativa con esto, pero bueno, no sabemos. Entonces vamos, vamos despacio, terminamos el primero, estamos encarando el segundo, ya tenemos una parte del segundo, pero bueno, es a demanda, digamos. Seguro. Facu, apuntan a empresas, a microemprendimientos, pero también pensaba, puede servir para organismos oficiales, para algunas comunidades, algunos municipios, gente que tenga mucha demanda de personas constantemente, de tránsito de personas. Exactamente, sí, sí, tal cual, hospitales, en realidad lo que sea, hablamos mucho con Oscar de ver, de hacer algo un poco más, si bien no es un aparato caro, de hacer algo un poco más económico, como para decir, bueno, cubrimos a lo mejor si alguien quiere en algún supermercado, un banco, porque en otros lugares hemos estado investigando por internet y se usa, entonces queremos ver algo de alguna línea un poco más económica. Obviamente que en una empresa donde va a estar continuamente, continuamente en funcionamiento, necesitamos alguna estructura un poco más robusta, y bueno, la idea es apuntar también a otro mercado para cubrirlo y poder hacer algo un poquito más económico y que la gente pueda acceder. Claro, qué buena idea, qué bueno que se pueda agudizar el ingenio en estos tiempos, y que tengan esa capacidad de agudizarlo, digo, para reinventarse. Sí, 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 tuvimos que salir a hacer algo, veníamos charlando con un montón de cosas, y qué podemos hacer, y esto, y no, esto no va, y lo otro, y bueno, y surgió esto, y la verdad que nos gustó a los dos, y bueno, empezamos a desarrollarlo. Nosotros, como yo te decía antes, si bien no es una idea nuestra, nosotros lo fuimos mejorando, vimos un montón de modelos, y lo fuimos mejorando, esto, nosotros le pusimos una alfombra en el piso para que con la humedad de lo que se va generando con ese spray, se puedan desinfectar el calzado, le pusimos, la verdad, buenas cosas, hicimos toda la tubería, toda tubería de termofusión, lo que pudimos hacer, le pusimos, obviamente, toda la parte de seguridad que estaba a nuestro alcance, se lo pusimos, una llave térmica, disyuntor diferencial, porque obviamente eso trabaja con humedad y electricidad, entonces, si bien está todo aislado, pero queríamos cubrir cualquier cosa, entonces, bueno, le pusimos todo lo mejor que estaba a nuestro alcance. Seguro, seguro sí, porque en definitiva también está el nombre de ustedes, como respaldo, obviamente, a la gente que compre esto, y la seguridad de la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, Facu, felicitaciones por la iniciativa, la gente interesada, digo, los contacta directamente a ustedes. Exactamente, sí, 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 tal cual. Ahora, ayer, esperamos a tener el primer arco sanitario terminado y listo, entonces levantamos una página de Instagram que se llama FIO Desarrollos, ahí están los números de teléfono para cualquier contacto, los mails, y bueno, y si no, todo el mundo, la gran mayoría de la gente sabe dónde vive Oscar, sabe dónde me puede encontrar a mí, así que, bueno, esperemos que dé resultado este emprendimiento y a la gente le sirva.